¡Ahhh! Verdo es muy nervioso Hay mucha gente Pero bueno, yo te hice una sorpresita ¿Qué pidieron? Está ahí sentada Está todos los días conmigo, papá Quiero... Quiero cantar Es pequeño, pero bueno Él está ahí Y ahora vais a subir y vais a ver algo que dice Yo voy a dar una cosita muy... muy cortita Me encanta el miedo, lo siento al fin Ah, me la sé Dice que... en Efesios Bendícelo, Señor Estoy muy nervioso ya, así que vosotros apoyadme La iglesia no me importa Dice en Efesios que los días Son malos, ¿no? Que... aprovechemos bien el tiempo Porque los días son malos Y saber cuál es la voluntad del Señor ¡Amén! Yo hoy quiero hacer la voluntad del Señor ¡Amén! Todos ustedes, hoy estoy dispuesto a trabajar para Cristo ¡Amén! Están muchas veces dudando entre sí y no Pero hoy he decidido iris ¡Amén! 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 Yo soy un pequeñito Kevin, está ahí sentado Lleva todos los días ¿Quién quiere subir a cantar un poco? ¡Bien! Pero como está muy mal Dice, pues déjame predicar Se lo ha consultado al Fernando Me ha dicho que bien Lo voy a subir por aquí ¿Y que digas? ¡Vale! ¿Te parece bien? ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Vale, Kevin! ¡Vale, Kevin! ¡Vale! Siempre canta Siempre está ahí Y sube algo Pero nosotros es la primera vez que subimos a una iglesia ¿Eh? Así que a pegarme, ¿Vale? Dijeron fuerte Amén ¡Amén! Dijeron gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Bueno, voy a orar Señor y pancestia Te pido por los enfermos, Señor ¿Quién es todo lo malo, Señor? Te pido por los borrachos, Señor ¿Quién es todo lo malo, Señor? Bendice a los llevaditos ¡Quién es todo lo malo, Señor! ¡Amén! Bendita tu iglesia Señor Tú sé Tú sé Que eres muy bueno con todos Has estado en la cruz del Calvario Para que Para que la haga A ver Para que Para que Hacemos nosotros Vine a A lavar A Dios Vine a lavar Tu nombre Vine a lavar A Dios Vine a lavar A Dios En tu vida Y aún soñando Mi corazón Cuando un nuevo corazón Este es el Señor Que eres muy bueno con todos Vine a lavar A Dios Vine a lavar A Dios Vine a lavar A Dios Me En tu vida Vine a lavar cumpl shocking En tu vida Que eres muy bueno con todos Versículo Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el juicio! ¡Por tu lado yo! ¡Viva la nación! ¡Viva la nación! ¡Oh, oh, oh! 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 Bueno, ¿cuánto ha parecido? ¡Buenos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga hermanos! ¡Que Dios nos lo entrega a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!